Si tuviésemos que elegir el mejor momento para el desarrollo de la informática y las telecomunicaciones, sin duda, hoy es el que nos brinda las mejores oportunidades. A medida que los distintos sectores y actividades evolucionan, se requiere de nuevas tecnologías. Desde el primer año, ya empezamos a trabajar en proyectos de ingeniería. De nuestra escuela egresan profesionales creativos, futuros emprendedores, ingenieros con habilidades blandas, capaces de proponer nuevas soluciones. Trabajamos con inteligencia artificial, aprendizaje en máquinas, redes neuronales, arduinos, en fin, todas las tecnologías que están emergiendo y que están a disposición de nuestros estudiantes. El actual contexto nos invita a correr los horizontes en lo que se refiere a la transformación digital, al teletrabajo, telemedicina, diversos campos que son potenciados además por la inteligencia artificial. Te invito a sumarte a nuestra principal tarea, mejorar las condiciones de vida de las personas y colaborar con la transformación digital de nuestro país. ¡Nos vemos! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video